¡Era Arisa! ¡Sí, señores! ¡Woo! Estamos hablando de Pablo Escobar. ¿Por qué ustedes se ofenden cuando le hablan de Pablo Escobar? Pues mira que hubo un tiempo donde Maluma estaba apenas empezando y nosotros teníamos dos o tres temas ahí pegados y él nos abría los shows de colegios a nosotros. ¡Bro! ¡For real! ¡For real! ¿Por qué? O sea, tú eres un oponente de música urbana colombiana, pero ¿por qué en Colombia, siendo un país tan grande, con tantas personas talentosas y buenas y tanta gente que ama a Dios, no hay más artistas urbanos que cristianos? Sí, 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 sí. Total. Mira, vamos a decirlo así, vamos a decirlo sin tapujos. Puede haber cierto ego, no vamos a nombrar a nadie, pero yo creo que puede haber cierto ego en la industria y yo creo que ahí es donde hay un problema tremendo. Picante pero edificante del show, el show más picante pero edificante del planeta, del universo, de todos los tiempos. Hoy, señores, tengo un fenómeno conmigo. Tengo un fenómeno musical conmigo directamente desde la tierra más hermosa de Colombia, no cualquier lugar de Colombia, de Medallo, de Medellín, Dios mío, que es una ciudad que tú sientes a Dios de que tú llegas. Dios está por todos lados en Medellín. Tú caminas por la calle, tú ves una gente, una mujer. Dios mío, Dios está aquí. La amabilidad del país, el corazón, no. Esa gente son otra cosa, los paisas. Así que con nosotros, por primera vez en Picante pero edificante, Fer Arisa. Sí, señores. ¿Cómo estás, mi brother? ¿Cómo te sientes? No, mi hermanito, súper feliz de tenerme, de estar aquí en este programa. Para mí es un sueño, la verdad, estar aquí con vos. Como siempre te lo pude decir por el interno, te he admirado mucho desde hace ya bastantes años, edificándome con tu contenido. Y de verdad me siento muy honrado, muy privilegiado. Y sí, señor, de Medellín para el mundo, papá. Oye, dime una cosa. Esto es Picante pero edificante. ¿Aquí se vale? Sí, sí, sí. Aquí se vale. Vamos a hablar un poquito. De una. Antes de entrar en los niveles profundos. Es cierto, es cierto que si un varón de Dios está en batalla y peca en Medellín, Dios no se lo cuenta. Porque dice, no, es que allá, es que allá, es que allá, no, es que allá es difícil. Eso es verdad, eso es verdad. Brother, mira, no es por nada, no es porque sea mi ciudad, pero en Medellín Dios ha bendecido la tierra con tremendos ministerios. Sí, sí, no, Medellín, Dios vive en Medellín. Sí, señor. Yo realmente, el paisa, a mí me encanta compartir con los paisa. Uno a veces se asuta cuando uno está ahí en algún lugar de Colombia, te atiende un paisa porque ellos son más amables de la cuenta, tienen como un tono de voz como tan agradable, ese habladito característico, ¿no? Y en gran parte, en gran parte, todo eso viene a un personaje que a ustedes no les gusta que uno lo mencione. Ah, sí, señor. No sé, o sea, a mí incluso me han bloqueado videos por yo hacer chistes sobre ese personaje. ¿De verdad? Personas de allá de Medellín sí que me reportan los videos y en Instagram hasta me los cierran. Oh, bendito. Estoy hablando de Pablo Escobar. ¿Por qué ustedes se ofenden cuando le hablan de Pablo Escobar? Pues mira que, gracias a Dios, ha ido cambiando mucho eso, esa cultura de lo que este personaje dejó, porque literalmente fue una leyenda, hay que decirlo, a nivel global, pero gracias a Dios, con los años y con el tiempo, Medellín se ha sabido levantar, que somos gente trabajadora, honesta, humilde, correcta, que somos luchadores, que venimos de abajo y nos la sudamos fuerte, como decimos. Y yo creo que la ofensa va más por el lado de que nos recuerdan solo por eso, o sea, de que uno llega quizás a un aeropuerto y empiezan a... Ese es el detalle, por ejemplo, mira, yo te voy a explicar esto, por ejemplo, oye lo que pasa con ese asunto de Pablo Escobar. Pablo Escobar no fue el que se inventó el narcotráfico, ni fue el primer narcotraficante. El detalle con Pablo Escobar, que lo convirtió en el hombre más adinerado del mundo en los años 80, fue que Pablo Escobar diseñó las rutas para entrar la cocaína y todo eso a los Estados Unidos. Los estadounidenses, con todo el respeto que se merecen, tienen una cultura de mucho libertinaje hacia las sustancias, sea el alcohol, sea cualquier tipo de tupefaciente. Cuando le da para el vicio, ya tú sabes. Entonces, eso catapultó el negocio de Escobar y las rutas que usaba Escobar era lo que sea, o sea, lo que sea, aduana, gente, mujer embarazada, aviones, lo que sea, ¿tú entiendes? Entonces, eso hizo que los aeropuertos crearan nuevos sistemas de seguridad para evitar ese tipo de cosas. Entonces, yo que soy dominicano, que estoy en un país que también, porque mi país sirve como ruta para ese tipo de negocios sucios, yo que soy dominicano sufro muchísimo también. O sea, no es solamente el paisa. El dominicano sufre muchísimo porque tú llegas, te ven el pasaporte y te meten por un cuartico, comienzan a hacerte preguntas, te revisan tu maleta, porque ellos entienden que de alguna forma tú puedes estar relacionado con ese asunto. Y todo eso es culpa de Escobar, mi hermano. Porque si Escobar no se pone ni que a mandar eso, ni que por maletas, ni que por gente, mujeres, por la barriga. Óyeme, el mundo fuera más tranquilo, ¿tú me entiendes? Entonces, en ese sentido, en ese sentido, uno le entiende que se sientan ofendidos, pero yo entiendo que hay algo del pasado. Y obviamente también sabemos que lo han vendido como un héroe también. Muchas narconovelas. Brother, mira. Lo han vendido como un héroe. Fíjate, brother, Medellín tiene un barrio que él construyó para gente pobre. Y en Medellín hay una dualidad, pero obviamente es más la minoría que lo quiere. Y tiene un supuesto buen recuerdo, es la minoría. Pero él, en esa época, claro, él cogía gente pobre y les daba dinero por montones. Construyó un barrio. En Medellín se dice barrio, neighborhood. Sí, un lugar ahí para que la gente pudiera vivir. Y hay gente que tiene cuadros de él, tiene cosas de él de hace mucho tiempo y las atesora. Pero está al otro lado también, que es la mayoría de las personas que quisieran como que, ah, ojalá que eso no hubiera pasado. Pero bueno, pasó y gracias a Dios poco a poco nos hemos ido levantando. Y hoy por hoy Medellín es una de las ciudades que según revistas, pues muy importantes, se ha ido actualizando muy grande en temas tecnológicos, en educación. yo estuve en Medellín en el 2016 y en la conferencia donde yo estaba dieron una noticia de que Medellín había ganado como ciudad más innovadora del 2016. Exacto, mi bro. Así es. Por encima de Dubái. Ajá. That's right. Un asunto bien. Un asunto poderoso. Así es. Fede, tú tienes, me imagino que toda tu familia es de allá de Medellín. Sí, señor. También. ¿Le tocó a algún familiar tuyo vivir uno de los atentados de Escobar? ¿Alguna tragedia? Mira. ¿Le tocó vivir? No, mira que gracias a Dios no. Gracias a Dios no. Aunque lo de Escobar no fue solamente Medellín, fue todo Colombia. Claro, fue todo Colombia. Digamos que algo así como ya de primera línea que fue en el edificio, no sé, algún artefacto explosivo y que se hubieran visto como afectados así, pero obviamente mis padres, lo que fue mi papá y mi mamá, yo estaba muy niño, muy pequeñito o inclusive hubo una época, yo no había nacido, pero mis padres ya estaban juntos y claro, ellos vivían en otra ciudad de Colombia y se notaba todo, todo lo que estaba pasando con él, en Bogotá, en la capital, en el... En Bogotá, donde más bombas pusieron. Sí, 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 con el periódico, los periódicos, bueno, y todo, hay muchas cosas de las que muestran en las series que realmente son ciertas, entonces, claro, sí lo vivieron y llegó un momento donde uno no podía salir a la calle, o sea, a uno le daba pavor salir a la calle, me cuenta mi mamá, pero gracias a Dios no les tocó algo así como de primera mano y a los que les tocó vivir, la verdad que uno lo siente mucho porque es un dolor muy profundo. Sí, muy fuerte, muy fuerte. Fer, vamos a entrar a la música. Una. ¿Qué tiempo tienes tú en los caminos del Señor? Brother, mira, yo, gracias a Dios, tengo la gran bendición de haber nacido en un hogar cristiano con fundamentos y principios en el Señor. Ey, ey, pero vení, vení, ¿qué es ese tarrito? Ese tarrito tiene unos códigos. Hermano, es caja de agua, caja de agua. Eso es una... Es caja, es caja, no es botella. Es una caja con agua. Oh, ok, ok. No, botella no, porque el plástico es del diablo. El plástico lo que trae es demonios. Sí, así es. O sea, el plástico cuando se usa en cosas que nada más se usan una sola vez es dañino, loco, porque el plástico dura demasiado tiempo para desintegrarse. Entonces, es bueno que nos veamos el caja de agua, así que, señores, van su caja de agua. Y sabrosita, sabrosita. No sabe a nada. O sea, lo que tiene que saber es el agua, a nada. Brother, entonces, fíjate que tuve la bendición de haber nacido en un hogar cristiano, un hogar con principios y tuve una niñez muy bonita, una niñez donde mis padres siempre me enseñaron el temor al Señor, guardarme para Dios. Siempre estuve como en los grupos de alabanza, sirviendo, estando ahí. y pues imagínate, nosotros, o sea, nosotros, criados en el Evangelio, siempre era como esas ganas de poder estar ahí en los campamentos. Tuve una niñez y una adolescencia bien linda. Yo creo que eso me ayudó mucho para años después, cuando tenía como 17 años, que me fui al mundo de la manera menos esperada. Todas esas oraciones y todo lo que viví como enseñanza, como crecimiento en la iglesia, me ayudara para no dar pasos que realmente son pesados, como las drogas o este tipo de situaciones. Pero sí, gracias a Dios, cuento con una familia cristiana y hasta el día de hoy Dios ha sido fiel con nosotros. ¿Cómo tú te introduces en el mundo de la música? Entonces, ¿cómo tú conectas con eso de la música? Bueno, pues es que imagínate, hay una historia muy tremenda detrás de todo y es que mi papá tenía un hermano que se llamaba Fernando, ¿no? Se llamaba Fernando y un día ellos estaban en una playa, en una ciudad de Colombia llamada Buenaventura y ahí están varios de los hermanos de mi papá, estaba inclusive con mi mamá, creo que eran novios, no lo recuerdo y mi tío Fernando era una persona, dicen que es muy parecida a mí, así como que se ríe, vamos a parchear un rato como decimos nosotros y que era como muy apasionado, esa era la palabra y él ese día en el mar ahí jugando se lo llevó una ola y nunca más volvió a aparecer, bro, nunca más, estaban ahí, bro, o sea, literal, ahí como en las olas jugando, se agarraron de la mano vino una ola de la nada, de la nada, un poquito alta, y se lo llevó, y mi papá me cuenta que fueron unos días de angustia tremendos y nunca, mira, fíjate, bro, nunca lo encontraron, nunca lo encontraron, eso fue una... ¿El cuerpo nunca lo encontraron? Nunca, nunca, nunca lo encontraron, hasta el día de hoy ya han sucedido muchos años y nunca supieron, entonces, el día que estaba en esa playa él le dijo al señor, dijo, señor, si mi hermano muere y si yo, si tú me regalas un hijo, yo quiero que él se llame Fernando y que él pueda servirte, que él pueda adorarte con la música, y bro, Jeremia aquí, tengo 28 años y la música ha sido todo en mi vida, yo empecé a tocar en grupo. ¿Cómo tú comenzaste la música, en la música? ¿Tú comenzaste haciendo música cristiana al principio? Sí, sí, claro, tocando en la iglesia, en grupos de alabanza. Pero música urbana, cristiana. Ah, no, ya ahí, ya ahí en ese momento ya había pasado por la iglesia y en el 2017, perdón, a los 17 años, ahí sacó una canción, la canción la escuchó un cantante de música urbana en Medellín que se llama Pipe Calderón, es un artista que en ese momento estaba en su peak más alto, la escucha, me dice, bro, vamos a hacer el remix juntos, la canción se llama Lucharé por ti, no la vayan a buscar a YouTube, no la vayan a buscar, no, no, y hay otra y hay otra que se llama Pa' Mí, menos esa, no la busquen, no soy yo y resulta que con ese muchacho la canción Por Ti o Lucharé por Ti se empezó a pegar en todas las radios, brother, del país, cuando menos pensé, yo acababa de salir de una audición en un gospel park de la ciudad de Bogotá que para ver si me podía tocar en un ambiente oí algo cristiano, cuando yo miro para atrás, bro, ya llevo dos años tocando en discotecas, fumando, tomando alcohol, con chicas, y yo un niño, imagínate, sí señor, entonces, y entonces, bueno, comenzaste a cantar secular, entonces, básicamente, comenzaste a hacer música secular, sí, 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 y cómo te fue real, mira, fue una experiencia muy linda, ¿por qué digo muy linda? obviamente, uno de todo aprende, no quisiera volverlo a vivir, y alejarme de Dios, jamás, o sea, es algo que tengo muy claro, pero yo venía de hacer un álbum cristiano, o neutro, más bien neutro, y ahí es donde yo venía mal, porque cuando llega la oportunidad de hacer esta canción urbana, pues, yo empiezo a viajar por shows grandes, con artistas que en ese momento estaban empezando como J Balvin, como Maluma, eh, o sea, tú llegaste a cantar cosas, oh, brother, claro, vea, te voy a decir algo, y de, y de, no estoy picando, esto es para eso, para que tú hables la real, en estos días vamos a sacar un material contando mi testimonio y ahí voy a mostrar imágenes de todo eso, hubo un tiempo, hubo un tiempo donde Maluma estaba apenas empezando, y nosotros teníamos dos, tres, dos o tres temas ahí pegados, y él nos abría los shows de colegios a nosotros, bro, for real, for real, Maluma te abrió la canción, bro, I promise you, así fue, así fue, por un asunto pesado, brother, sí, eso fue real, mi bro, y con Balvin también, en muchas tarimas, había una empresa llamada RCN, es una empresa de radio muy grande en Colombia, y ellos hacían un festival llamado Vamos por ti Colombia, y te escobrían todas las ciudades, y ahí empezábamos a tocar, y en ese tiempo, pues estos artistas que te digo, que son de mi ciudad de Medellín, ellos tocaban allí, pero estaban como ahí, como trataban, como, no estaban en, obviamente, sí, claro, tirando para adelante, y te digo que fue una experiencia muy bonita, porque al día de hoy, yo en ellos, obviamente aprendí cosas como la constancia, la disciplina, el no rendirse, pero también hubo cosas muy feas, o sea, como que artistas te ofrecieran un pase de una línea, marihuana, y tantas cosas, y tú llegas, tú llegas, y es que, no, 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 esos códigos no me pueden tirar por acá, pero, pero no, pero, pero gloria a Dios que la oración de mi madre me ayudó muchísimo, y de mis tíos que son pastores, de yo poder no acceder a tantas cosas, y te digo, sinceramente que gracias a la misericordia de Dios no caí en muchas cosas, pero yo sí pensaba que nunca iba a lograr salir de ese mundo, yo sí lo llegué a pensar, y todo iba muy bien, me pagaban los shows, tenía shows pagos, ¿cuántos fue los más que te pagaron por un show? brother, te estoy hablando de que en ese tiempo, hace 10 años, un show lo más pago posible, 1,500, 2,000 dólares, poquito, no era mucho porque... no, porque sí, no, pero para un nativo en su ciudad... Ah, sí, claro, y que era, solamente eran como dos o tres temas en radio, pero fíjate, eran dos, tres temas, dos o tres shows por fin de semana, entonces era chévere, pero resulta que ya llegó un punto, pasaron tres años, y yo me fui a hacer un álbum con un productor de música urbana muy conocido, llamado Master Chris, que Master Chris es el productor de Alexis y Fido, Franco el Gorila, bueno, gente muy... Wisin y Yandel, en fin, y fui a Caguas, PR, allá a grabar ese álbum con él, y esa canción que te digo que se llama Pa' Mi, es una canción que íbamos a hacer un feed con esta gente de Alexis y Fido o con Franco el Gorila, porque eran artistas que trabajaban con él, y entonces hicimos la versión original y él me decía, brother, si la canción gusta, si les gusta a ellos, lo que vamos a hacer, que estoy seguro que sí, hacemos el remix en tal fecha, y yo, bueno, pero cuando fui a Miami, cuando eché para atrás a Miami a grabar el vídeo, brother, yo ya tenía pensamientos muy negativos porque el proyecto ya iba para abajo, para abajo, no pasaba nada, ya no tenía eventos, ya nadie me contrataba, tenía un crew como de 20 personas, después nadie, solo quedó mi primo que se llama Alberto, que siempre ha trabajado conmigo, hoy es mi representante junto a mi esposa, pero en ese momento, año 2012 a finales, grabamos el vídeo, yo llego al cuarto del hotel ahí en Miami, y brother, yo empiezo a tener pensamientos suicidas, de que no quiero seguir con mi vida, no quiero seguir adelante, y ahí es cuando como que Cristo me dice, no, ven, o sea, yo te tengo para un propósito especial, y empezó un proceso de restauración, yo ya me sentía mal con la vida que tenía, y ya quería como un cambio, y justo ahí, como que me tira la llamada para atrás, y oye, el remix es muy posible que salga, y brother, yo ya no quería hacer nada de eso, sacamos una canción con un artista muy famoso de Colombia, que se llama Kevin Roldán, que es un artista urbano bien pegado en este momento también, la canción está ahí, está en el, está, yo tengo el álbum, y está ahí, y esa canción era un palo, brother, o sea, era un perreo ahí, pero fuerte, y nosotros, o sea, nunca, no lanzamos ese tema, no sé qué hubiera pasado, brother, eso fue hace 10 años, después. No, Dios tiene, Dios tiene sus planes y su propósito, Fede, entonces, ¿en qué momento tú decides comenzar a hacer música cristiana? Tú dices, vamos a hacer esto urbano para Dios. Fíjate que yo, un pastor, lo conozco en Miami, empiezo a ir a la iglesia, tengo un encuentro personal con Dios, pero tan lindo, brother, que a mí me cambió la vida, o sea, yo sentí que el Señor sacó de mí todo lo feo, todo lo horrible, que yo creo que yo tenía espíritus, legiones, yo no sé, pero yo me sentía bien mal, brother, de verdad, y yo ese día me paré y yo dije, el Señor me acaba de mostrar que todo mi talento debe ser para Él y así fue, en el 2014 ya pasó un año y medio, casi dos años, conozco a Glass Rules, que es mi productor y empezamos a hacer worship, porque, worship, worship, ¿sabes por qué? Porque, porque yo creía que la música urbana como que no se veía bien en la iglesia y sí, brother, así, o sea, yo llegué como tan traumado de todo lo que viví que yo dije, no, vamos a hacer, vamos a hacerle por acá y tengo dos álbumes que los pueden ir a ver si quieren, se llama Vuelve y otro se llama El Milagro, son dos álbumes de diez canciones más o menos, worship, y con eso viajé bastante por Colombia y en el dos mil diecisiete ya me caso, tengo, tengo mi esposa y en el dos mil diecinueve nace mi hijo y como que en ese proceso del dos mil diecisiete yo paro, yo hago un stop, me dedico ya a mi esposa, yo creo que, como que la música no es para mí porque, pues, ya venía de unos años y como que las cosas no se dan, entonces te llegan pensamientos como que, bueno, o sea, vamos a dejarlo hasta acá y en el dos mil diecinueve a principios del dos mil dieciocho Dios me empieza a dar canciones pero me empieza a dar el sentir de empezar a producir y entonces me daba miedo porque yo me paraba en la laptop y lo único que me salía eran bases de trap, de hip hop porque es lo que siempre me ha apasionado, o sea, el rock también pero lo urbano siempre me ha gustado mucho hasta que, brother, Dios me dijo ya, yo necesito que tú hagas música para mí y para impactar a esta generación y aquí estamos tú sabes que yo te conocí por el featuring que tienes con Jay Khalil muy dura la canción gracias incluso la subí hasta el maestro Willy bendiciones para Redimido hasta Redimido le dio la luz o sea, le gustó son códigos ya muy bravos me gustó Willy también la canción no, eso está me quitó el sombre entonces ¿cómo se dio ¿cómo se dio eso? porque tú sabes que ahora mismo el tema está complicado con los números las redes la gente cuando vas a un featuring contigo son los primeros que mide ¿cómo se dio esa vuelta con Jay Khalil? antes de decirte eso te digo que cuando yo vi ese like de Redimidos en tu publicación brother yo casi salgo mi amor mira mira, 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 mira que leo me gusta brother soy re fan de Redimidos de verdad que he crecido con él y bueno de verdad que es brutal bro pues con Jay fue una cosa también bien increíble porque llegas a un punto donde vos decís no, yo creo que para llegar allá todavía no es el tiempo o sea como que uno lo ve un poquito inalcanzable yo estaba en Medallo ahí en un canal web de allá muy pegado en Medellín que se llama CJ Radio TV es un canal pues que tiene un mensaje tremendo para los jóvenes estaba ahí grabando un podcast y había un chico un chico que se llama Sebastián que me dijo brother a mí me gustaría que hicieras esa canción de Madero ya había lanzado una versión con este artista y yo ¿cuál artista? ah, es que hay un artista que viene a cantar a Medellín eso fue ahorita hace un par de meses se llama Jay Khalil y yo pues obvio quien no conoce a Jay Khalil es Medellín tiene hasta una canción donde nombra Medellín todos conocemos a Jay y yo le dije brother no olvídate eso está complicado él me dijo brother no déjame déjame miramos y brother de verdad no sé dónde se consiguió el número de uno de los productores del que vive en Medellín después me dijo brother tenemos una cita en un café vamos vamos y yo fui me senté con el productor al productor le había gustado la canción y me dijo brother te voy a ser sincero si la canción no le gusta a Jay o sea olvídate y yo le dije no brother pues con tal de que la escuche pues bueno una bendición y brother sí dicho y hecho el brother escucha el tema le replica y le dice me encanta la canción tiene un mensaje de evangelismo tremendo cuenta conmigo a los 15 días nos manda la capela yo recuerdo estaba en un mall en Medellín cuando me llega un mensaje el hermano dice que brother aquí está la capela y yo era escuchándola así y yo no lo podía creer yo decía yo dije brother una canción con Jay o sea millones de views en los videos con funky con música con Lizzie con con Redimido o sea yo decía no brother eso es un sueño y nada se dio el feed lo trabajamos con Glass Rules que es el productor leímos una versión diferente más 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 urbana más más bacana y nada vino aquí a Miami para grabar el video salimos a janguear a comer varios días me dio muchos consejos aprendí muchísimo de él y es un tipazo o sea fue una experiencia tremenda brother qué bendición qué bendición mi hermanito esta pregunta es un poquito picante pero tengo que hacerla porque tú eres un oponente de música urbana colombiano pero por qué en Colombia siendo un país tan grande con tantas personas talentosas y buenas y tanta gente que ama a Dios no hay más artistas urbanos yo sé que hay mucha gente talentosa ya ¿me entiendes? pero difícilmente salen de los pocos así que han salido Alex Campos y Alberto Daza pero la mayoría la mayoría de los y principalmente urbano no se sienten ¿qué es lo que pasa? brother mira en Colombia el artista hay varios artistas muy top ¿no? que Dios ha bendecido muchísimo entre esos Alex Campos pues que para nadie es un secreto que es el papá con él tengo una historia muy brutal que si hay tiempo se la cuento pero pero de ahí sigue Gilberto Daza que también para mí es un artistazo y una personota sí hermano brother la música que hace es súper linda y Dios lo usa demasiado pero y hay muchos más obvio hay muchos está Oveja Cósmica que ha hecho cosas con Rey Mío que son ovejas que son tremendos ovejas sí ellas ellas y vienen trabajando desde hace años vienen perseverando mucho y hay varios tal sí 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 y hay varios urbanos pero sabes que yo creo que también vamos a decirlo así vamos a decirlo sin tapujos yo creo yo picante yo creo que yo creo que puede haber cierto ego no vamos a nombrar a nadie pero yo creo que puede haber cierto ego en la industria y yo creo que ahí es donde hay un problema tremendo porque hay mucho talento y claro todos tienen que vivir un proceso y uno no llega como dice el músico es una escalera no un trampolín sí es un proceso pero tú también sabes que llegan un par llegan varios a su pic y de pronto darle como esa mano a alguien que pronto no es de su misma tierra de su mismo lugar de residencia de pronto es un poquito más difícil ya tienen que haber sí pero tú tú no crees que eso es como 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 restar cierta responsabilidad porque también la gente claro tiene que hacer su diligencia claro bueno allá hay otro muy bueno que se llama creyentes claro es lo que yo te digo nuestro trabajo es hacer y el público colombiano también muchas veces apoya más lo de afuera que lo de allá mismo desata eso desata eso tú tienes que decir eso también claro porque también eso pasa el colombiano a veces apoya mal al extranjero que a su mismo paisano sí mira es como una mezcla de todo yo creo que lo que vos decís es muy cierto o sea nosotros como como ministros lo que tenemos que hacer es trabajar grabar hacer música con propósito dejarnos guiar por Dios que él abra las puertas y uno trata de manejar las estrategias terrenales que uno pueda usar él ya abre lo demás pero también inevitablemente no digo que todos pero obviamente en este tema de 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 los músicos y los artistas inevitablemente somos seres humanos hay egos hay hay personas que probablemente no te la quieren dar y y no digo que esté mal o sea hay que llegar allá y con Dios se llega o sea no se necesita nadie para llegar allá pero tú me preguntas yo te digo eso es algo que pasa porque que conozco varios tipos míos cercanos mío mío personal como dicen ustedes que yo sé que les ha pasado algo así y también obviamente muchas personas de mi ciudad de mi tierra de la capital y de Colombia en general a veces escuchan puede ser la misma canción pero con alguien de RD o de PR va pa' esa va pa' esa entonces falta también como como darle crédito y mérito a lo que viene de nuestra tierra y es un reto grande brother pero 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 nosotros no nos quitamos estamos puestos para que Dios siga abriendo puertas es así próximos eventos próximos proyectos próximas canciones que es lo que viene bueno nada ahorita con Madero Remix ha sido una locura todo lo que está pasando y yo de verdad públicamente agradezco a Jay por creer por creer en mí y creer en el proyecto de seguir impactando a los jóvenes con un mensaje tan tan tremendo que es la cruz el mensaje más grande que de perdón que podemos tener ahorita viene un evento súper importante para mí vuelvo a cantar en Medellín después de cuatro años que no he ido voy a estar con músico que lo admiro demasiado con Jay vamos a estar ahí Dios mío la oportunidad de poderles abrir a ellos el evento allí en Medellín con toda mi banda de músicos en mi ciudad entonces estoy súper feliz por eso y nada ya cuando sale esto para poder decir una fecha sale a mediados de este mes ah ok entonces muy probablemente ya mi nueva canción ya salió no sé si ya está en mi canal de YouTube como se llama como se llama se llama paraíso 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 una canción la que tú vas a mandar la rufa pieza no tienen hey tienen que escuchar esa contigo no hay que decir para arrecia arrecia ahí está bruta o no arrecia ahí señores Fer Arisa nuevo talento nuevo exponente es necesaria la sangre nueva en nuestro movimiento de música urbana cristiana y yo creo que Fer tiene el talento y el corazón que es lo más importante para ser un ministro que bendiga a esta generación que los jóvenes puedan consumir y ser potables para la vida espiritual de cada uno de los jóvenes en toda Latinoamérica así es síganlo en todas sus redes sociales suscríbanse a su canal de YouTube y manténgase activo con picante pero edificante el show más picante pero edificante del planeta ya ustedes saben bendiciones Fer despídete ahí hey mi gente Dios me los bendiga muchísimo de verdad muy agradecido con Félix y todo ese equipo de trabajo los quiero mucho gracias a toda mi gente Fer Arisa de Medellín para el mundo papá Dios me los bendiga mucho ya